hola que tal mis amigos como están que placer enorme para nosotros saludarles en esta hermosísima mañana del domingo domingo cuantos estamos hoy ya 3 de octubre así es verdad domingo 3 de octubre y estamos pasando frente a la universidad de san carlos de guatemala y el zoológico que ya no tiene ni un ser viviente lamentablemente porque pues por la epidemia que no se permitió la participación de conglomeraciones de personas y de esa manera fue como que ya no les vinieron a dejar alimentación yo que sé que tantas cosas pasó pero el caso es que ya no hay seres vivos en el zoológico lamentablemente porque quetzaltenango que es la segunda ciudad en importancia tendría que estar toditito bien pero en fin ahora estamos pasando frente a la terminal de zona 3 de quetzaltenango vean está hecho un manicomio así que acá todo el mundo desempeñándose como cree conveniente vean la gran cantidad de de gente en la terminal zona 3 de quetzaltenango seguimos avanzando y vamos ahora a ver lo que es el complejo deportivo el complejo deportivo va pues para actividades importantes del deporte como también el ensayo de diferentes deportistas luego vemos la escuela oficial mixta manuelce figueroa que está acá en minerva otro parque en el lado izquierdo de la colonia minerva y el parque japón que está en el lado derecho de nuestra pantalla y allá lo lejos también vemos gente practicando fútbol vamos a ver si logramos jalar la imagen aquí está el grupo de jugadores tratando de hacer las suyas con el deporte así es y ahí vemos que están practicando el deporte del fútbol y luego acá ya miramos las calles diferentes de la metrópoli altense donde vemos también microbuses acá frente a nosotros ahí van saben ustedes qué pasan con estas cuestiones de los buses urbanos y extra urbanos que es lamentable decirlo porque pueden creer que el caso de los buses urbanos extra urbanos se les ha dicho que únicamente tienen que tener el 50 por ciento de pasajeros y que iban a cobrar doble están cobrando doble pero nada que ver con que estén llevando sólo el 50 por ciento no van súper llenas las camionetas urbanas y extra urbanas y cobrando el doble que tal cómo les queda a ustedes en este caso la idea y sobre todo increíble ver en este bus todo lo que va avanzando donde no se puede llegar para evitar ser multado pero a ello le da lo mismo en fin vamos ahora con semáforo verde y vamos dándole arduamente a la actividad de nuestros quehaceres en esta hora de la mañana ahí quiero contarles que ya en unos 20 minutos estaré en el programa que se llama así canta guatemala mala quienes quieran escucharnos pueden sintonizar en tune in como a e e a e m g tulán cuando ustedes hacen esto pues ya nosotros estamos prácticamente en sintonía perfecta de estéreo tulán 101.1 fm lo que era antes país ahora se convierte en país montblanc o antes era montblanc y ahora pues prácticamente las cosas así son formadas y por supuesto que a través de suceso informativo dándoles a conocer todo lo hermoso que mantiene nuestra metrópoli altense por acá pues ya le dieron un tipo de de escombro al asfalto viejo y van a hacer pues una nueva construcción de una carretera muy importante aquí sobre la zona tres que me imagino que van a trabajar día y noche asfalto para que esto seque lo más rápido posible y queda esta calle lindísima se han botado muchos árboles debido a que bueno a que estos árboles se andaban cayendo algunos grandes y habían hecho daños a algunas propiedades bueno por acá están las diferentes empresas miren ustedes que como dice que han dicho pues a nosotros no nos pagan un solo centavo para promocionar ninguna casa comercial dentro de nuestra página pero no se puede evitar están en la mera orilla de la carretera que es normal en diferentes ciudades de nuestra becha guatemala así que este es un recorrido en la zona tres acá también podemos ver que la zona tres también tiene lo suyo zona tres de quetzaltenango aparte de diferentes centros comerciales también podemos nosotros hablar de distribuidor a rex que está acá en la zona tres sobre la segunda calle entre vamos a ver entre 17 y 18 avenida así es así que mis amigos muy muy felices acá en estar incluyendo música escuchen en marín porque sal bailable en este domingo de ramoso del mes de octubre imagínense es como si nada octubre noviembre diciembre tres meses finaliza el dos mil veintiuno e iniciamos el dos mil veintidós ojalá y esta enfermedad ingrata del covid diecinueve esté bien porque les quiero contar que lamentablemente uno de los grupos en conjunto musical pues los integrantes todos se enfermaron pero claro no vamos a dar a conocer el nombre porque hay que omitir cosas que no se deben de decir verdad muy bien pues acá la música en marimba orquestar bailable y el tráfico es bastante similar como todos los días de lunes a sábado fuertísimo pero hay calles donde no hay mucha acumulación de transporte esta es la música de alma tumeca con el tema que se llama el foco muy bien ya parece que nos va a dar luz verde por acá el semáforo este señor se va a dar un rojo sin importarle nada porque hay que respetar las las señales y los semáforos también bueno eco manzaneros la difunta eco manzaneros ya no está esta marimba porque ya falleció junto con la luz azul así que eco manzaneros ya no existe pero en fin vamos acá demostrándoles también el parque a benito juárez que está tapado para que no se conglomere la gente ahí pero esto es parte de la prevención que quiere poner cada autoridad sin embargo pues no ha tenido resultado porque el contagio estamos en rojo en quetzaltenango y todos los municipios alrededores e igual pasa con la capital está así san marcos huehuetenango totonicapán sólo la quiche y por supuesto que estaltenango verdad y todos sus municipios bueno aquí estamos entonces en cerca del parque habito juárez su iglesia católica que se llama iglesia de san nicolás así se llama y aquí vemos pues este banco si está cerrado hoy domingo no está atendiendo pero en los centros comerciales se atienden todos casi todos los bancos fíjense ustedes mis amigos prácticamente ya casi estamos llegando a la conclusión de nuestro recorrido de hoy nos vamos a dejar escuchando música en marimba orquestad bailable algún par de minutos o unos minutos estamos sobre la cuarta calle 15 avenida zona número 3 de quetzaltenango y en esta pregunta muy desecas y mayugana en los calores no puede acabar y no he querido carriamo una chiquituita porque sin hasta no se puede en agarrar yo siempre extraño a que el marimba orquestad en la primera me sugo a refrescar y 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 muy bien estamos sobre la cuarta calle y d y esta casona miren ustedes ya nadie vive era una casa linda antes Bueno amigos les deseamos feliz mañana Hasta pronto les dice Leopoldo Hernández